Vamos ahora con la lección número 2 del módulo 7. Vamos a entrar de lleno con el menú de modificaciones en AutoCAD. Este menú incluye varios comandos. Así que en este subtema 1 vamos a incluir algunos videos, uno relacionado para el comando copiar y otro relacionado para el comando mirro. Empecemos en el comando copiar. El comando copiar tiene varias maneras de activarse. Usted puede escribir la palabra copiar y le da Enter en la barra de comandos. Esta es la manera de activar el comando a través de escribir la palabra del comando. Usted también puede activar el comando a través de la abreviatura para el comando, también en la barra de comandos, escribiendo las letras CO de copiar. O también puede activar el comando a través del ícono, haciendo clic en el ícono para el comando. Para hacer esto, usted va a la pestaña de Home, pasa el primer menú de dibujo y va al segundo menú que es Modificaciones. Allí encuentra todos los comandos de modificar y está aquí el comando de copiar. Este comando es muy usado, por lo que usted lo va a ver muy a la mano en ese menú de comandos para modificar. Para copiar algo, básicamente lo que usted necesita es seleccionar el o los objetos que usted desea copiar. Pueden ser uno o pueden ser muchos. No importa. En un solo paso, se puede copiar un solo objeto o muchos objetos. Luego usted selecciona el punto base. ¿A qué se prefiere con el punto base? El punto base es el punto donde usted va a agarrar ese objeto para copiarlo. Por ejemplo, si usted quisiera copiar esta jarra y usted la agarra de la asa de la jarra o agarradera de la jarra, pues ese es el punto base, el punto donde usted toma el objeto para copiarlo. Y el segundo punto que usted necesita especificar es el punto en donde usted lo quiere colocar, en donde quiere poner el objeto copiado o los objetos copiados, dependiendo si son unos o varios. Ok, vamos a ver esto en práctica real. Aquí yo tengo un círculo. Ese círculo no tiene un layer asignado, está en el layer cero. Así que, ¿por qué? ¿Por qué layer cero? Para dejarle saber a usted que no importa el layer que haya asignado, usted puede ejecutar este comando. Vamos a iniciar con la palabra copi. Copi. Escribo copi en la barra de herramientas y le doy enter. Entonces, vamos a ver las solicitudes que me hace autógrafo. Copi. Seleccione los objetos, me dice aquí. Ok, entonces yo hago clic en el objeto. Como es un solo objeto, yo puedo simplemente pararme sobre el objeto y con el clic izquierdo, enter. Y como ya terminé de seleccionar, le doy enter para decirle ya terminé. Ahora lo siguiente que me pregunta AutoCAD es, dime el punto base. ¿Dónde está la agarradera de la jarra? Entonces, como agarradera, como punto base de copiar este círculo, yo voy a usar el centro. Me acerco a la línea de la circunferencia y ahí él me deja ver el centro y hago un clic en el centro. Clic. Ya tengo agarrado el objeto. Ahora lo siguiente que necesito decirle a AutoCAD es en dónde lo quiero poner. Entonces, yo lo quiero poner aquí. Y noten lo siguiente. Noten lo que ya hice, un clic izquierdo, un enter. Noten lo que va a pasar ahora. Todavía, ya copié un objeto, pero todavía sigo teniendo el objeto disponible para copiar. Yo lo puedo copiar cuantas veces quiera. Si yo ya solamente lo necesito copiar una vez, hago enter. Y ahí el objeto ya quedó copiado. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Z, enter. Vamos a ir con los comandos que hemos aprendido de Zoom. Y all, enter. Y ahora yo quiero ir. Z, enter. Windows, enter. Voy a hacer una pequeña ventana para este pequeño objeto que yo tengo aquí ya listo en la pantalla para ustedes. Y ahora yo quiero copiar esa entidad. Noten que ahora en esta ocasión tengo un objeto de un layer, layer 1. Otro objeto de otro layer, layer 3. Otro objeto de otro layer, layer 2. Tengo una línea en el layer 0. Voy a copiar todos esos objetos en un solo paso. Ahora ya no voy a poner la palabra. Ya voy a poner CO. Simplemente como para probar otra alternativa de llegar al comando, de activar el comando copio. Usted puede activar el comando de la manera que usted prefiere. CO. Enter. Seleccione los objetos. Yo puedo ir uno por uno haciendo clic en cada uno de los objetos. Pero como en esta ocasión son varios, es más efectivo que yo haga una ventana de derecha a izquierda. Hice clic, solté el mouse, aquí está suelto el mouse y vuelvo a hacer otro clic aquí. Ya seleccioné todos los objetos. Como ya terminé de seleccionar todos los objetos, hago Enter para decirle a AutoCAD, ya terminé, ya no voy a seleccionar más objetos. Enter. Ahora AutoCAD me pregunta el punto base. Entonces, miren lo que voy a hacer. En esta ocasión voy a usar de punto base este, este punto donde se encuentran las dos líneas rectas. Este punto. Voy a hacer un clic. Clic. Ahora AutoCAD me pregunta, seleccione el segundo punto. Miren, ya tengo esa jarra agarrada por el asa. Ya la tengo agarrada. Ahora me dicen dónde la quieres poner. Pero esta vez no lo quiero poner en cualquier lugar. Yo quiero que mi localización del siguiente set de objetos sea al final de esta línea, que era parte del objeto 1. Entonces, miren lo que va a suceder. Puedo colocarla en el endpoint de la línea del primer objeto. Voy a hacer clic, Enter, Enter. Y voy a seguirla colocando. Otra vez, otra vez, otro clic. Para colocar cada vez un objeto es un clic, un clic, un clic. Otro, ya no quiero hacer más. Aunque me pudiera mover. Ya no quiero hacer más. Entonces, voy a decirle Escape o Enter. Cualquiera de los dos. Enter. Solté el comando. Ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a borrar mi línea cero, mi línea en layer cero. Porque quizá era una línea de mientras tanto, una línea de construcción. Y Enter. ¿Y qué pasó aquí? Todos los objetos copiados, todos los sets, me quedaron exactamente a la misma distancia. Exactamente a la misma distancia quedaron esos objetos copiados. Así que, otra forma divertida y funcional y estratégica de usar el comando Copio. Vamos a volver a Zoom para ir a otro ejercicio que también tengo preparado para ustedes en la pantalla. Sub Z, Enter. All con la A basta, Enter. Ahí me muestra todo lo que tengo en la pantalla. Ahora, quiero seleccionar esta parte solamente. Entonces, Z, Enter. W de Windows, Enter. Y hago un Window en esa partecita del dibujo. Ahora, miren lo que quiero hacer. Yo quiero copiar este círculo. Cuatro círculos en cada uno de los vértices de este rectángulo. Eso está fácil. Para hacer eso, yo tengo varias opciones. Puedo escribir la palabra copi. Puedo escribir las dos letras iniciales de copi. O puedo utilizar el link, el ícono del copi. Pues vamos a utilizar esta vez el ícono. Copi. Miren que me lleva a lo mismo. Selecciona los objetos. Este círculo es el que yo quiero seleccionar. Y ya terminé. Enter. Especifique el punto base. El centro del círculo. ¿En dónde lo quieres colocar? Yo quiero colocar uno acá. Uno acá. Tengo la paciencia de esperar que me identifique los endpoints. Otro acá. Y otro acá. Ya no tengo más círculos que colocar. Así que le doy Enter para soltar el comando. Para acabar con ese comando. Con esa acción del comando en este momento. Enter. Y se acabó. Puedo borrar el círculo que estaba puesto. Y esta era la figura que quería generar. Entonces, a partir de copies, llevé todos estos círculos. Voy a ir a otra parte de la pantalla. Ahora voy a ir a este, a esta parte. Que es un poco más familiar para ustedes. Quizá un escenario más familiar. Esta es una pared. Lo blanco es una pared. Paredes exteriores. ¿Ven? Hay todas, todas estas están en paredes exteriores. Y esto amarillito. Está en un layer que se llama Windows. Mmm. Excelente. Pero entonces, vamos a, vamos a ver lo que, lo que sucede. Si yo apago el Windows. El layer de Windows. Mire lo que sucede. Aquí hay línea. Y aquí hay línea. Yo quiero copiar esa ventana. Aquí. Aquí. Y aquí. Pero yo no quiero duplicar estas líneas. Porque estas líneas ya existen aquí. Y aquí. Y en todos los lugares. Así que lo que voy a hacer es. Cerrar con el candado. El layer de paredes exteriores. Para que no me copie esta pequeña línea. Para que no la copie. Incluso. Para que usted vea que no la va a copiar. Yo voy a agrandarla. Solamente para efectos de demostrarle a usted que esa línea queda cerrada por el candado. Entonces, la, este layer es paredes exteriores. Así que en ese layer de paredes exteriores voy a cerrar el candado. Voy a, a, a evitar que suceda nada con las acciones de dibujo con ese layer. Candado cerrado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a activar la, el layer de Windows. Lo activo y la, la, la ventana vuelve y se activa. Entonces, ahora sí la quiero copiar. Voy al link. Copio. Selecciono toda la ventana. Ya seleccioné los objetos. Todos. Le doy enter porque ya terminé. ¿Cuál es el punto base? Esta esquinita. O puede ser esta esquinita. Cualquiera de las dos. En esta ocasión usted puede elegir cualquiera de las dos. Vamos a hacer esta. ¿Y en dónde lo quieres poner? Yo lo quiero poner en esta esquina, en esta esquina y en esta esquina. Y note que esta, esta línea, como pertenece a un layer que yo tengo bloqueado, cerrado, no se pudo copiar. Entonces, no la dupliqué. Entonces, no me van a quedar líneas, sobre líneas, sobre líneas. Y acabamos de copiar una entidad en un grupo, que es esta ventana. Aquí está el marco y aquí está el cristal. ¿Cuántas veces necesitamos en un plano de piso? Ahora, simplemente, yo vuelvo y abro el candadito de paredes exteriores y esto, allí quedó la entidad de ventanas debidamente copiada. Así que, son muchas las alternativas que le provee el comando copy. Usted lo va a usar muchas, muchas veces. Hasta aquí este video con el comando copy.